Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¡Démonos! ¡Brexit! La multinacional Johnson & Johnson anunció que detuvo los ensayos de una vacuna en investigación contra la COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable en un participante. La compañía estadounidense confirmó que la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos Independiente de Ensemble, así como por sus médicos. La lucha contra el COVID-19 de muchos médicos mexicanos ha representado un gran reto. Rosales es un doctor mexicano que cuenta su experiencia, asegurando que en muchas ocasiones ha pensado en tirar la toalla. Él mismo resultó infectado, pero logró recuperarse del coronavirus. El choque emocional, sumado a una carga de trabajo y la muerte de más de 800 médicos en casi ocho meses de pandemia, tienen a muchos profesionales de la salud mexicanos bajo un estrés severo. Al inicio era de mucha expectativa, después empezamos a cansarnos, el equipo médico se empezó a enfermar, empezaron a faltar compañeros, empezamos a cansarnos. Llegó un momento en el que solamente estábamos los llamados sobrevivientes. La baja calidad del aire de Nueva Delhi es noticia de cada año, lamentablemente. Ahora, además del deterioro en el aire, el país se encuentra afectado por la pandemia de COVID-19. Se ha convertido en el país más afectado, con 7.1 millones de casos. Según expertos ambientalistas, la contaminación en esta fecha se debe, al igual que en años anteriores, a la quema de rastrojos por parte de los agricultores en áreas próximas a la capital y sus estados vecinos. La quema de desechos de los cultivos ha provocado una nube de humo en el norte de la India y situó el índice de calidad del aire promedio en 304, en categoría de muy pobre y peligroso. Cada año, a medida que aumentan los niveles de contaminación del aire, los hospitales de toda la India se ven abrumados por pacientes con complicaciones respiratorias, por lo que este año, las personas propensas a sufrirlas deben tener mucho cuidado. En la playa de Portete, ubicada en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador, nacieron 78 tortugas golfinas, lo cual representa un episodio exitoso para los grupos ambientalistas y de protección animal. Lo mejor de todo es que se espera que en los próximos meses vuelvan a nacer otras tortugas en las costas de Ecuador. Conozcamos un poco más de esta especie de tortugas. Las tortugas golfinas no solo habitan en la zona costera de Ecuador, sino que se distribuyen en los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. En la costa atlántica de Sudamérica se encuentra al norte de Brasil, Trinidad, Venezuela, Las Guayanas, el Caribe hasta el norte de Puerto Rico. Por otra parte, en el Pacífico se encuentra desde las Islas Galápagos hasta California. Habita tanto aguas marinas superficiales como en mar abierto. Se encuentra fácilmente en arrecifes, orillas, bahías y lagunas. En Ecuador se distribuye en la costa continental, en la provincia de Esmeraldas y en las Islas Galápagos. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en MexNews.